¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo tutorial. Muchos de ustedes, después de haber sacado un tutorial de mi amigo Mario Vinicio, me dijeron que sacara esta canción de Tú, Solo Tú, de mi amigo Mario Vinicio. Si quieren escuchar la canción, abajo en la descripción está toda la información para que vayan y la escuchen. Esta canción tiene un estilo muy andino, muy chévere, y si ustedes de pronto no la han escuchado, vayan, escúchenla y apréndensela en guitarra porque van a aprender un ritmo interesante. No siendo más amigos, síganme en todas mis redes sociales y vamos con el tutorial. Listo amigos, aquí estamos con mi guitarra Yamaha Silent y vamos con el intro y el intro suena así. Ya después de decirlo que ustedes escucharon el intro, el intro lo tocamos aquí. Entonces empieza en la cuerda número 3, traste número 11, un slide al 12, luego nos delvemos. O sea, hacemos 12, 11 y 10. Hacemos acá el 7, luego cuerda 4, traste 9, y hacemos un slide del 7 al 9. Oprimimos aquí el 7, ¿cierto? Cuerda 4, traste 10, 9, 10, 12. Vamos acá a la cuerda número 4, traste 7 y terminamos en el 5. Lo hago lento. Básicamente este es el intro y esta canción también tiene algo en particular y es que las notas de fondo siempre son las mismas, que es mi menor, si menor, do, por último, do, por último, re. Toda la canción tiene la misma progresión, aquí lo que cambia es el ritmo. Entonces ya aprendimos el intro, vamos con el ritmo. El ritmo suena así en toda la canción. Tú, sólo tú, creador de mi vida. Tú, sólo tú, creador infinito. Tú, sólo tú, creador de mi vida. Tú, sólo tú, creador de mi vida. Tú, sólo tú, creador de mi vida. El ritmo entonces sonaría... Que es abajo, arriba, abajo. Luego hago el apagado, ¿cierto? Y luego, por último, abajo, arriba. Entonces sería... Listo. Esto es algo de practicar mucho, honestamente. Se los digo obviamente yo que tal vez puede que no lo haga 100% muy bien como aquellas personas que se dedican a tocar estos ritmos. Pero pues suena, suena bien. Listo. Entonces en este caso es abajo, arriba, abajo, apagado, abajo, arriba. Listo. Entonces abajo, arriba, abajo. Listo. Entonces abajo, arriba, abajo. Listo. Espero se lo hayan aprendido. Y así durante toda la canción. Obviamente cambia de matices. Alguna vez es más... Es más suave y en algunas es un poco más atacado. Listo. Entonces eso es algo importantísimo. Vamos ahora con el solo y el solo de la guitarra suena así. El solo entonces sería... Cierto. Entonces lo voy a hacer muy lento para que lo chequen. Es un solo muy bonito. Recuerden los tiempos. Recuerden los tiempos. Cierto. Esta parte. Cierto. Está abajo, arriba, abajo, arriba. Esta parte toca enseguida mucho. Y así quedaría el solo. Ahí se los hice lento para que lo puedan checar. Tiene que ver bastante. Estamos en la escala de Mi menor. Entonces para que lo puedan checar. La guitarra. También en una que otra parte de la canción hace algunos arreglos en esta misma escala. Ustedes lo pueden hacer con el solo. Cierto. Ustedes pueden hacer como sus arreglos. Cierto. Y ese sería el final del tutorial. Espero les haya servido y les haya gustado, amigos. Listo, amigos. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse a este canal. si quieren seguir la canción y a mi amigo Mario Vinicio abajo en los comentarios y en la descripción está toda la información Dios los bendiga, que estén muy bien y recuerden que en todos estos trastes hay mucho que aprender, chao